Desde el cielo Están las estrellas Otra vez Como la noche De ayer Vámonos A Marte Donde nada Vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todas Más que allá Solitar Pa' los dos Donde no hay Nadie más Que tú y que yo Dejemos La tierra Llena de gente Tan mierda Que nos quiere Aplastar Vámonos De viaje a las estrellas Y a Marte Olvidar Nuestros problemas Tantos antes Contemplemos Contemplemos Las constelaciones Y todas Nuestras Misiones Que nos quitan El vacío Que sentimos En la tierra Música Música Ruga Para ti Música A mi mano Y vámonos De aquí Música De tu suéteres grises Comencemos a vivir Música Vámonos Marte 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 Donde Nadie vaya Buscarte Y a ti Y a mi Donde Todo es más Callado Y solitario Pa' los dos Donde No hay Nadie Más Que tú Y yo Música Música